Volviendo a ver Por favor señora Que si tú no lo haces Yo va a hacer lo que pase Alguien, 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 alguien Te diviertes al verme morir Suscribiendo tu amor Sabes que resulta de sentir Y hoy me dices adiós Y hoy me dices adiós ¡Pique poñeto! ¡Pique primero hermano! ¡Demuestra paz! ¡B chiaro! ¡Piquepr caballero! ¡Ay no le llenas culpa el destino! Porque ya le ha caído tu vida Es con quien tiene que ver contigo S الي vengo... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!